La actriz Carmelita Salinas muere a los 82 años de edad. La noche de este jueves, 9 de diciembre, se dio a conocer sobre el fallecimiento de la actriz mexicana Carmelita Salinas a los 82 años de edad, quien estuvo internada por varias semanas en el hospital tras una caída que le provocó un derrame cerebral. El pasado jueves 11 de noviembre se anunció que Carmelita, una de las actrices y los rostros más queridos de la farándula en México, se encontraba grave de salud. Además, se dio a conocer a través de diversos medios que Carmelita fue ingresada de emergencia a un hospital debido a que sufrió un derrame cerebral. Sin embargo, más tarde la hija de la actriz, María Eugenia Plasencia, detalló que su madre no sufrió un derrame, sino una hemorragia cerebral. Tras ese evento, Carmelita Salinas, la también comediante, empresaria y hasta diputada, dejó tras de sí una estela de películas, obras de teatro y programas de televisión que muchas generaciones han disfrutado. La vida inútil de Pito Pérez, El lugar sin límites, Man on Fire, María Mercedes, Mari María Venturera. Desde pequeña participó en concursos de cantantes aficionados, lo que la llevó a conducir un programa de televisión en Monterrey. En 1964 dio su gran paso a la actuación, con la telenovela La vecindad, en la que compartió créditos con Julissa y Jacqueline Andere. Carmelita fue una de las grandes consentidas del cine de ficheras, pues participó en alrededor de 20 cintas, como Que Viva Tepito, A Paso de Cojo, Esta Noche Cena Pancho y Entre Ficheras Ande el Diablo. Conocida seguidora de las chivas rayadas del Guadalajara, la actriz regularmente se fotografiaba con los jugadores y trofeos del conjunto tapatío, además de que eran conocidas sus apuestas con otros famosos. Entre 2015 y 2018 fue diputada por el PRI, cargo en el que no estuvo libre de polémicas y críticas por su desempeño y confrontación con los medios. El mundo del espectáculo se ha volcado con comentarios hacia la familia y la obra de la actriz que se ganó el cariño de todo México.